Anoche informamos también sobre la muerte de un migrante en el río Bravo, en la zona de Boyas, que colocó al gobierno, el gobierno de Texas, el gobierno de Greg Abbott, entre Eagle Pass y Piedras Negras. Más tarde fue encontrado otro cuerpo, a cinco kilómetros también en el río. El Instituto Nacional de Migración informó que es un migrante hondureño y que debido al estado de descomposición del cuerpo, no se ha podido confirmar su identidad plenamente. Dos migrantes muertos en las últimas 48 horas, pero una mujer hondureña asegura que es su hijo y que lo identificó por sus tatuajes. El periodista John William Ritchie platicó con ella en Piedras Negras, le mostró documentos de su hijo, Norland Bayardo, de 20 años. Le dijo que el domingo se separaron, que ella se quedó con otros cuatro de sus hijos y que Norland decidió cruzar ilegalmente a Estados Unidos. No supo nada de él hasta esta noche. Y el otro cuerpo, el que fue encontrado en la zona de las boyas, no ha logrado ser identificado. El gobierno de Texas dice que se ahogó antes de llegar a la zona. El gobierno de Texas también respondió a las críticas del presidente López Obrador, por cierto, con esta frase. Si de verdad le preocupa la vida humana, asegure la frontera. Gracias. Gracias.